Río abajo voy, llevo mi moreno, a favor del viento, sueltando las velas. Río abajo voy, a favor del viento, en mi botecito, unos ojos negros, ella va conmigo, y yo con ella, con los remos sueltos, dibujando estrellas. Ella va conmigo, y yo con ella, con los remos sueltos, dibujando estrellas. A favor del viento, no bebe sus besos, olvide remar, no hubo tiempo. A medio vestir, ay qué mala suerte, viene la tormenta, que dirá la gente. Cambiemos de rumbo, soy tu marinero, ponte al timón, déjame los remos. Cambiemos de rumbo, soy tu marinero, ponte al timón, déjame los remos. A favor del viento, no bebe sus besos, olvide remar, no hubo tiempo. Cambiemos de rumbo, a medio vestir, ay qué mala suerte, viene la tormenta, que dirá la gente. Cambiemos de rumbo, soy tu marinero, ponte al timón, déjame los remos. Cambiemos de rumbo, soy tu marinero, ponte al timón, déjame los remos. Cambiemos de rumbo, soy tu marinero, ponte al timón, déjame los remos.